Bueno, así es, en efecto, la plaza de la comunidad de Pejiballe en el cantón de Pérez de León se llenó de cientos de niños de este distrito, quienes se unieron a la celebración del Día del Niño por parte del subsistema local de protección de las niñas y adolescencia. Veamos la siguiente nota que hemos preparado. Un día diferente se vivió en la comunidad de Pejiballe que fue escogida para festejar este año el Día del Niño. El subsistema local de protección a la niñez y la adolescencia del cantón de Pérez de León, en coordinación con los grupos organizados de la localidad, realizaron una serie de actividades en la plaza. Hubo inflables, pintacaritas, globoflexia, celebración de la palabra, juegos tradicionales para adultos y demás. Los pequeños fueron los que más disfrutaron. Muy bonita. ¿Qué es la que más le ha gustado? Todo. ¿Todo? Sí. Pero la va haciendo fina para el inflable. Sí. ¿Y por qué? Porque es divertido. Muy bien esta fiesta, está toda bonita. Sí. ¿Qué le gustó más? Todo me ha gustado. Toda la fiesta está muy bonita. Que la sigan haciendo, todos los días. Sí. Muy bien, muy bonita. Las madres acompañaron a sus hijos y se mostraron muy contentas. Muy bueno para toda la gente, niños, para todas, deseándole a ustedes también, que hayan venido, muy preciosos. Está muy bonito todo. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Ya y todo me gusta, ver los niños felices. Ustedes también están jugando. Ah, sí, nosotras jugando aquí, divirtiéndonos. De ahí está muy lindo, para que los chiquitos se entretengan bastante. Sí, está bien bonito. ¿Y qué es lo que más le ha gustado? De ahí, no, que ellos juegan bastante, brincan, lo que a ellos les gusta. Está todo bien bonito. La cual pertenece esta localidad, esta institución. Entonces, estamos aquí disponiendo nuestro granito de arena con la parte administrativa, básicamente. Y permitiéndole a los directores y directoras de este sector que hagan el trabajo bien hecho, que es el traslado de todos los estudiantes aquí a este centro. Y es que precisamente diferentes representantes de las autoridades se hicieron presentes para compartir un poco e informarse. Se llevó a cabo un pequeño acto también donde las autoridades dieron a conocer su punto de vista. Veamos la información. Así es, precisamente un pequeño acto donde representantes del subsistema hablaron de la importancia de realizar este tipo de actividades. El subsistema está integrado por diversas instituciones, entre ellas la Asociación de Mujeres Generaleñas, la Municipalidad, la Fuerza Pública, el MEP, el IAFA y el PANI. Nos queda un reto muy grande y es garantizar. Garantizar esos derechos para todos los niños y las niñas, para que todos los niños y las niñas en nuestro cantón, por lo menos, sean felices. Esa es la idea primordial que nos mueve a trabajar en conjunto a todas estas entidades del Estado. Para el logro, obviamente, es difícil, pero juntos sé que lo vamos a lograr por una niñez y por una sociedad mejor en el futuro. Un orgullo. Sinceramente un orgullo para el Distrito Pejibay tener todo el subsistema aquí en el día de hoy. Un poquito destrazadito, pero ahí siempre, ahora que salga todo lo mejor que pueda. La Municipalidad de Pérez Celedón es parte del subsistema. Es una unión de instituciones, por decirlo de alguna forma, en un tema importantísimo como es la protección de la niñez y adolescencia del Cantón de Pérez Celedón. Hoy, en la celebración del Día del Niño, más que disfrutar, que creo que lo vamos a hacer hoy con tantas actividades lindas y tantos niños en el Distrito de Pejibay. Bueno, de esta manera se vivió un día totalmente diferente en la comunidad de Pejibay, en el Cantón de Pérez Celedón, con aproximadamente unos mil niños de diferentes localidades y también padres de familia. Regreso al estudio con más información.